Hola hermanos, les saluda Esteban Mesa y junto con los hermanos de las Iglesias de Cristo en Dallas, Texas, quiero extenderles la más cordial invitación para ser parte de la Convención Nacional Cristiana 2016 que se llevará a cabo aquí en Dallas el próximo 19 al 21 de julio. La palabra de Dios dice que hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía y con ese fin estamos listos para recibirles en la sede que será el templo de la iglesia The Branch y con equipos de hermanos y hermanas locales que estamos listos para servirles. Queremos que vengan a conocer nuestra ciudad, la cual tiene mucho que ofrecer, pero más que nada no queremos que se pierdan de esta oportunidad que solo viene una vez por año para ser expuestos a los ministerios y proyectos que estarán en las mesas de presentación que necesitan de nuestro apoyo o que ofrecen de su apoyo para nuestros ministerios locales. Que aprovechen el tiempo de conferencias y mensajes que son instructivos y edificantes. La Convención Nacional Cristiana es un evento que trae refrigerio al alma, fortalece a la iglesia y renueva amistades. Así que vengan a ser edificados con nosotros. ¿Qué tal hermanos? Como vicepresidente de la convención les saluda Samuel Moreno de la Iglesia de Cristo en Dallas, Texas, invitándoles a continuar la tradición que nos une como iglesia en Estados Unidos. La Convención Nacional Cristiana 2016 les espera aquí en esta ciudad donde arterias de transporte importantes convergen y dos aeropuertos internacionales hacen de esta localidad un destino accesible para los convencionistas y donde su numerosa y diversa población ofrecen un amplio repertorio de atracciones turísticas. La ciudad de Dallas cuenta con suficientes hoteles a menos de 5 millas del centro de reuniones. Una zona restaurantera donde encontrarán sabores de diferentes partes del mundo, además de una larga lista de parques, zoológicos, museos, lagos y estadios de por lo menos 4 equipos atléticos profesionales. En fin, Dallas ofrece muchas oportunidades para convivir con los hermanos y les estaremos esperando en una de las mejores áreas de la ciudad. Así que vengan a convivir con nosotros. Dios les bendiga grandemente. Hola, mi nombre es Bomi Flores. I hope that you can join us next year where we will have amazing praise and worship and where we can meet tons of teens from other churches and interact in the hangout rooms that we have here. Hola, mi nombre es Avilia Moreno y estamos aquí para invitarles que se preparen para el concurso bíblico para los jóvenes y también para el concurso de básquetbol. Hola, jóvenes. Los queríamos invitar a atender la Convención Nacional Cristiana aquí en Dallas, Texas. Tenemos muchas actividades planeadas aquí. ¡Vengan! ¡Nos esperamos en 2016! Hola, hermanos de las Iglesias de Cristo en los Estados Unidos y las zonas fronterizas de México. Les saluda su hermano David Gallegos, uno de los ministros aquí en el área de Carrollton, Texas. Me uno al Comité Organizador de la Convención Nacional Cristiana 2016 aquí en la ciudad de Dallas, Texas, para hacerles la invitación a este emocionante evento cristiano en el que además de ser un tiempo de compañerismo y edificación, tendremos la oportunidad de ser parte del nacimiento de un nuevo ministerio para alcanzar para Cristo al pueblo hispanoparlante de las ciudades de Carrollton y Farmers Branch. Así es. La Iglesia de Cristo, The Branch, nos ha abierto las puertas a la Convención Nacional Cristiana para hacer el preámbulo de un nuevo ministerio evangelístico en español. Así que, hermanos, vengan a ser parte de nuestro crecimiento aquí en The Branch. Que Dios les bendiga.